Buenos días, iniciamos la revista de prensa online. Les contaremos las principales noticias que recogen otros medios. Hoy es 11 de marzo. Comenzamos. El Mundo en su versión digital publica sus datos de OJD. Unidad Editorial suma en todas sus cabeceras casi 32 millones de usuarios únicos, siendo el Mundo de Pedro J. el que consigue algo más de 19 millones de usuarios únicos seguidos por el Deportivo Marca. Por otro lado, este mismo diario cuenta que Le Monde Diplomatique ha denunciado un acto de censura en el país. El periódico francés no ha podido publicar un anuncio en la sección de Babelia por primera vez en cuatro años y no ha recibido una explicación por parte del diario Deprisa, por lo que denuncian un acto de censura, a la vez que piden una explicación de por qué a esta negativa. Elpaís.com, por su parte, informa de que el profesor Jesús Neira, el profesor universitario que permaneció varios meses en coma tras recibir una paliza de Antonio Puerta cuando intentaba mediar en una discusión entre este último y su novia, concederá una entrevista a Antena 3 y será entrevistado por la directora de informativos Gloria Lomana el próximo jueves a las 9 y cuarto de la noche. Para finalizar, repasamos las noticias difundidas por el Confidencial Digital. Este, ayer, se celebró la presentación oficial del nuevo libro conjunto de locutores de la cadena COPE, Federico Jiménez Losantos y César Vidal. La invitada de honor fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Los tres intercambiaron elogios entre sí y criticaron la política educativa del PSOE. Y también en este confidencial se publica que Televisión de Cataluña cumple 50 años sumergida en un proceso de menor creación y productividad de toda su historia. Paradójicamente, este descenso de producción coincide en un momento en el que existen más directivos que nunca. Concretamente, con el nombramiento de Vilar Sana, el centro de Cataluña tiene un total de 14 directivos adscritos. Y hasta aquí nuestro repaso de las informaciones vertidas en la revista de prensa. Volvemos con estas y otras noticias actualizadas en nuestra página web. Hasta entonces, les seguiremos informando. ¡Gracias!